La Costa suma refuerzos en salud mientras transita la temporada de verano con la situación controlada. Junto con una temporada en pandemia hicimos una campaña masiva de vacunación el 29 de diciembre. Así que por un lado tenemos la gratitud de comenzar una campaña masiva de vacunación que es gratuita, que es optativa, que es nacional, que es bien federal. Nosotros la comenzamos en forma simultánea el partido de la Costa con el resto de la provincia. Tenemos el segundo lote de vacunas que acaba de llegar en el día de hoy, así que continuamos con la vacunación. Y también vamos a desplegar un fuerte operativo de refuerzo domiciliario para que la campaña se haga bien extensiva y que toda la población, todas las costeras y los costeros tengan el acceso a la vacuna. Con respecto a la capacidad del sistema de salud ha sido reforzado tanto en los hospitales como en las unidades sanitarias y como en los CAPS. La provincia nos ha ayudado con un dispositivo móvil que tenemos en San Bernardo, con otro dispositivo móvil que tenemos en Costa del Este y con el modular que se está terminando de construir. El hospital modular vino a quedarse. Esa es la grata noticia que nosotros tenemos, por eso eso incluso se amplió en la cantidad operativa que va a tener para poder despejar rápidamente el sistema de salud cuando haya que ser un poco más operativo. Así que bueno, eso vino para quedarse, nos va a permitir acercarnos a la comunidad.